Último momento compañeros, en el estudio de toda la población hondureña ya aquí pues han llegado a un acuerdo las autoridades de los importadores sin embargo la policía pues ha venido a meter presión y ha intimidado un poquito de utilizar hasta cualquier medio represivo para poder habilitar bueno, el jefe en sí de ellos no fue muy amable alguno de los subalternos estaba así queriendo amenazar pero no, feliz término todo y ya tenemos, hablamos directamente por teléfono con el expresidente Zelaya para que nos reciba y hemos confirmado que esta reunión va a ser el día de mañana, no hoy y las disculpas del caso a la población en general porque nosotros no queremos confrontar a nuestro mismo pueblo nosotros somos pueblo, solo que estamos peleando por algo que ya tenemos ganado un decreto ley aprobado en el congreso el cual nos beneficia pero más bien hoy nos estaba perjudicando y nos estaba haciendo perder 25 mil empiras por cada vehículo entonces las disculpas del caso porque nosotros somos pueblo también y gracias a Dios conseguimos poder llegar a negociaciones en las cuales esperamos salir satisfactorias porque de no ser así volveríamos a las calles Don Heriberto, ¿a qué horas usted va a mandar la orden para que habiliten los pasos? ¿En este momento? En este momento ya se mandó la orden a todos a nivel nacional que se levanten y creo que es cuestión de minutos para que ya queden las vías libres Aquí los compañeros ya tienen ellos las instrucciones de que muevan los vehículos Correcto, ya todo el paro a nivel nacional se ha levantado No, al llegar a feliz término no continuará Vuelvo y repito, a todo el pueblo en general a veces el juego de palabras utilizado por nuestro expresidente pudo ponernos como los villanos pero no es la intención de nosotros Vuelvo y repito las disculpas del caso y esperamos no tener que volver a las calles Si no los reciben o si no los atienden Correcto, o sea, si no nos reciben, no nos atienden o no nos dan una respuesta positiva lamentablemente volveremos a las calles Muchísimas gracias Don Heriberto Bueno, vamos a mostrar Aquí ya los amigos ya han recibido las instrucciones para poder habilitar el paso Y aquí como podemos ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a tratar de abordar aquí a la autoridad ¿Ya se logró negociar con ellos para que habiliten? Sí, sí, pues ya estamos tratando de poner manos a la obra con nuestro personal para tratar de habilitar ya lo que es un 100% las vías Ahorita estamos empezando ya a dar vías con los directivos nacionales de transporte y policía nacional Estábamos todos aquí involucrados para habilitar las vías Muchísimas gracias, oficial Bueno, ya ustedes lo han escuchado directamente desde la autoridad Ya aquí ya se está coordinando Habilitar el paso Si usted va a transitar desde Puerto Cortés hacia San Pedro Sula o viceversa, no lo haga ahorita Espérese unos 20 minutos, media hora que todo este gran tráfico se desintoxique un poquito y luego usted pueda circular tranquilamente Imágenes de Alex Villanueva desde el lugar de los hechos aquí en la Pozona, aldea del Chile a la altura de, bueno, en Puerto Cortés Volvemos con ustedes hasta los estudios entusiasmados